Bienvenidos a El Enroque Político. En esta oportunidad nos encontramos con el Diputado Nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, para hablar sobre la gestión económica del gobierno de Javier Milei, la grave situación que enfrentan los jubilados y la reestructuración que enfrenta el peronismo de cara a las elecciones legislativas del próximo año. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, un gran gusto. ¿Cómo analizás estos casi nueve meses de gestión del gobierno nacional? Yo creo que el gobierno está descargando un experimento que en esencia es nada de Estado y todo el mercado a lo bestia. Verdaderamente el gobierno tiene legitimidad, tuvo un mandato de una sociedad que dijo quiero generar un cambio, la sociedad estuvo dispuesta a votar algo que no quedaba claro qué era ni para dónde iba, con tal de no seguir cómo se estaba, y le dio un mandato de cambio. Ahora, lo que está haciendo el gobierno no tiene sentido, tomó un edificio pero no tiene sentido, no tiene sentido correr al Estado del todo, que el Estado no regule la tasa de interés de tarjeta de crédito y la gente se endeuda al 500% de interés anual, no tiene sentido que el Estado quite asistencia a los comedores comunitarios cuando el pan está a 3.000 pesos o la leche a 1.800, no tiene sentido que le regule la medicina prepaga o que no acompañen los electrodependientes, gente que tiene que estar conectada a la electricidad 24 horas. La sociedad está cansada del Estado, hacía falta equilibrio, pero esto no es equilibrado, esto es muy desequilibrado y objetivamente hay una caída muy fuerte de la actividad económica y muy fuerte de los ingresos. Hace poco en declaraciones radiales aseguraste que había un fenómeno de implosión social, explícale un poco a la gente de qué se trata esta implosión social. Para mí es un fenómeno de implosión, que es un montón de gente que revienta para adentro, que no le alcanza, que es para adentro, hay protestas y hay reclamos, pero en esencia lo que hay es agobio, cansancio, tensión de mucha gente que no llega, que no le alcanza, que es en deuda, que la tiene difícil y entra para adentro. Esa tensión constante deriva en violencia. Yo estoy dándome máquina con mi problema, me rozo con alguien en la calle, a los dos minutos estamos a los golpes, a los tiros, porque estamos todos sacados. Yo creo que es un fenómeno muy fuerte de implosión. Lo que pasa, y yo creo que ahí está el error del gobierno, es que eso no va a ser permanente. Una sociedad no puede vivir permanentemente en implosión y en tensión interna. El gobierno debería encarar algunas políticas para bajar la tensión, para ayudar, para mejorar la vida cotidiana. El gobierno plantea que este déficit cero es innegociable. En el medio se recorta la obra pública, se recorta a las universidades, a los jubilados. ¿Qué análisis podés hacer de la política económica que está llevando el gobierno referentemente a estas tres cuestiones que hoy preocupan bastante a la sociedad? El gobierno le metió un freno de mano a toda la actividad económica, no solo para la obra pública, y la obra pública en términos generales es actividad económica, gente que trabaja, sobre todo sectores más pobres que trabajan, que hacen changas, que se mueven. No solo paró la actividad pública, la asistencia social o el apoyo a los comedores, sino también recortó básicamente a jubilados, a provincias y a universidades. La lógica del gobierno es, vamos a una recesión, se cae la actividad económica, se cae el empleo, se cae el consumo, sobre supuesto que eso estabiliza los precios. Tiene sentido, si nadie tiene nada de plata, está claro que hay momentos que las cosas no suben, pero es con un costo social muy fuerte. Yo de todos los datos que se podrían dar, me fijo en uno, que es la baja del consumo de leche, bajó 20 puntos del consumo de leche. En mi opinión, cuando una madre dejó de comprar leche, es que dejó de comprar otro montón de cosas antes. Toda madre sabe que su hijo tiene que tomar leche, con lo cual si no compra leche, entonces dejó de comprar ropa, dejó de comprar alimento, otro montón de cosas. Es un esquema absurdo lo que está haciendo el gobierno, no tiene sentido encarar esto. Había que hacer un cambio, había que ir a mayor racionalidad económica y fiscal, sí, claramente. El gobierno que venga y el que venga van a tener que tener el superávit fiscal o el equilibrio como racionalidad, sí, pero esto de meterle un frenazo a todo no tiene sentido. Hay gente en el medio, ¿no? No tiene sentido en dos planos. Uno es que le mete una implosión, una tensión, un aumento de la pobreza y es muy difícil vivir la vida con un mal vivir constante. Y otro, que te para la actividad económica, porque si el jubilado tiene un poquito más de plata o el docente o el cartonero va a la esquina o va a la vuelta y mueve la actividad económica, tampoco tiene racionalidad de lo económico, porque las economías también se reconstruyen de abajo hacia arriba, no solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Ojalá el gobierno entienda que en algún momento tiene que ir algo un poco más equilibrado. Bien, te llevo a otro tema que no deja de ser importante, la visita de los diputados de la Libertad Avanza a genocidas que están, digamos, condenados por delitos de lesa humanidad y que generó también una crisis en el mismo bloque. Los diputados, los seis diputados de la Libertad Avanza que fueron a visitar represores y genocidas hicieron algo que está fuera de la caja democrática. Terrorismo de Estado es algo distinto a todo el resto. Terrorismo de Estado es decir que el Estado entra a tu casa, viola mujeres, mata, secuestra, hace desaparecer, se apropia de niños, se apropia de bebés, tira personas desde un avión. Eso es terrorismo de Estado, eso está fuera de lo democrático, no es un debate, esto está fuera de lo democrático. Las organizaciones civiles que generan hechos de violencia o los problemas de inseguridad o que si hay privatizar aerolíneas o no, todo eso es un debate. Pero esto no es un debate, esto está fuera del esquema democrático, con lo cual los diputados dicen algo que a mi modo de ver es grave y que no se puede hacer. Yo creo que no se los puede expulsar en esencia porque no cometieron ninguna ilegalidad y es porque no tenemos una ley contra el negacionismo. Y ahí yo me hago una crítica, yo siempre pensé que no hacía falta una ley contra el negacionismo de Argentina, como pienso que no hace falta una ley para decir que es bueno tomar agua, pues es como evidente. Bueno, y pensé que estaba resuelto el tema y con lo cual hacer una ley contra el negacionismo era hablar de algo que estaba resuelto. No, sobre todo porque hay generaciones jóvenes, entonces sí creo que hay que hacer una ley contra el negacionismo. Le creo a algunos diputados de Libertad Avanza que fueron sin entender de entrada a dónde iban, pero fueron a visitar a quienes están en la cárcel, condenados por terrorismo de Estado, por lo que claramente no es democrático. Y más allá de la visita, ¿crees que se buscaba algo en concreto con esta visita? Mucho se habla de buscar la impunidad, ¿no? Sí, básicamente de mínima lo que estaban buscando es el tema de la presión domiciliaria. Lo que estaban buscando de mínima es que como son personas mayores de 70 años fueran a terminar la presión en la casa, de máxima era generar alguna especie de indulto claramente. Yo sí creo que algunos diputados no entendían bien a qué iban, pero ¿por qué no tienen que estar indultados? ¿por qué no tienen que estar en la casa? Porque hicieron lo que está fuera de la caja democrática, no es un debate. Yo entiendo que es un debate si la baja de imputabilidad hay que hacerla a 16 a los 14 o no hay que hacerlo, es un debate. Esto no es un debate, esto está fuera del mundo democrático. Volvemos un poco a los niveles de pobreza. Hace unas semanas un informe de UNICEF reveló que un millón de chicos se va a dormir sin cenar. Fuiste ministro de Desarrollo Social de la Nación y no puedo dejar de preguntarte qué te produce este dato, que la verdad es alarmante. Es muy doloroso, yo fui el ministro de la pandemia, puse en marcha una política que fue la tarjeta alimentar, que fue para las madres con chicos menores de 14 años, una tarjeta que se carga para comprar alimentos. El actual gobierno aumentó el monto de la tarjeta, hizo algo que está bien, que es aumentar el monto de la tarjeta. Ahora, en este contexto de tanta caída del empleo, de pérdida de la actividad económica, de parate de las changas, con eso no alcanza. Es muy grave que un chico esté malnutrido, básicamente porque no va a poder desarrollarse. Es decir, que vos o yo como vamos mal es un problema relativo porque tenemos la estructura ósea de desarrollar y nuestro intelecto. Que un niño o una niña como maestra es tremendo porque no desarrolla el peso y talla que podría desarrollar, no desarrolla la estructura cognitiva. Cuando la maestra está hablando, está mirando por la ventana, medio perdido. Reproduce la pobreza. Por eso, a mí me parece que, más allá de lo que ha hecho cada uno, y yo estoy orgulloso de haber hecho una política pública que la siga el siguiente gobierno. Bueno, para mí la tarea de un funcionario es hacer algo que siga y continúe. Que se mantenga en el tiempo. Que se mantenga en el tiempo y que el que venga le haga un poquito para acá, un poquito para allá, pero que se mantenga. Por eso estoy contento de que el gobierno mantenga. Pero en esencia, a mí me parece que nosotros tenemos que lograr una cosa básica. Todos los chicos tienen que comer bien en Argentina. Producimos alimentos, todos los chicos tienen que comer bien en Argentina. Eso tenemos que lograrlo. Hace mucho que no se logra. Es muy fuerte. El problema hoy, más allá del hambre, es que hay muchos chicos comiendo fideos, harina, arroz, polenta, y poca leche, carne, frutas y verduras. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es jubilados, pero otra de las cuestiones que está preocupando bastante al bolsillo de la gente es el aumento en las tarifas. El aumento exorbitante en las tarifas de luz, de gas. ¿Crees que la otra propuesta que competía con Milley pensaba de una manera más gradual esta adecuación de las tarifas? Sí, claramente. Masa lo pensaba de una manera más gradual y cualquiera en la Argentina, excepto Milley, lo hubiera pensado de una manera más gradual. Hoy hay casos de jubilados que tienen que pagar la luz, el gas, el alquiler, y ahora se le recortan también lo que es los medicamentos. ¿Cómo hace un jubilado hoy para sobrevivir? Para dar idea de la brutalidad de la situación, para no ser pobre una familia necesita 910.000 pesos. El salario mínimo son 274.000. La jubilación mínima son 234.000 sin el bono. Un plan social son 78.000. Una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido cobra 28.000. Lejísimo por completo. Ese nivel de desacomodo es de alguna manera lo que está pasando en la Argentina. Las tarifas había que sincerarlas objetivamente. El Estado no puede vivir subsidiando permanentemente las tarifas, eso está claro. Pero no se podía hacer así a lo bestia de cualquier manera. Masa no lo hubiera hecho así, pero cualquier otro, cualquier espacio político, yo entiendo que no lo hubiera hecho así de todas formas. Bueno, el problema que yo veo hoy es que normalmente una familia pobre entre alimento y transporte se le va al 85% del ingreso. Cuando va más que eso se complica. Cuando le va a todo, se endeuda. Entonces hoy, con el pan de 3.000 pesos, con la leche de 1.800, con la luz, el gas, el agua subiendo y con el transporte subiendo, las familias gastan más de lo que le entran. Como gastan más de lo que le entran, se endeudan. Se endeudan al 500% de interés anual. Y arrancan el mes siguiente de menos 10, debiendo plata y tapando agujeros. Pero, para dar idea de cómo lo veo, yo presenté un proyecto de ley de que el que debe hasta 200.000 pesos no devuela más del doble. Pon un tope, vos debes 200.000 pesos. O sea, sacaste para comer, para el guardapueblo de tus hijos o para el alquiler, no podés devolver más del doble. No podés devolver 5 veces porque vivís tapando la deuda. Hoy se endeuda la familia al 500% de interés anual. Boric es presidente de Chile porque hubo un gran conflicto de endeudados. Habría que prestarle atención a eso. En mi opinión, había que sincerar las tarifas, no de esta manera, absurdamente. Y sincerar las tarifas, más el boleto del colectivo, más la suba indiscriminada de los alimentos, más desregular el precio de la garrafa en invierno. Aquí están muy aburridos. En invierno, las familias pobres usan garrafas. Y utilizan más garrafas en invierno porque hace frío y la necesitan más. Desregular el precio de la tarifa en invierno es como una cosa absurda. Ni siquiera uno diría cruel, absurda, no tiene sentido. Alguna de estas cosas el gobierno debería tomar nota. Debería tener algún grupo de gente que diga, mirá, ojo, fijate, en invierno no podés desregular la tarifa. Yo tengo la peor opinión del gobierno. Creo que la orientación económica es absurda. Pero trato de que las cosas pasen. Y me gustaría que tenga dos o tres personas que aunque sea le pongan algún eje de racionalidad, por lo menos para lo básico. Claro. ¿Se está haciendo algo desde la Cámara de Diputados para solucionar el tema vivienda, que también es otro de los conflictos que hay en la sociedad y también en la gente joven, ¿no? Que quiere alquilar y en este contexto, imposible. Nosotros hoy estamos ante una generación de inquilinos en Argentina. Nadie puede acceder a una vivienda. Una parejita joven que los dos tienen trabajo formal tampoco pueden acceder a una vivienda. Ni que hablar el que tiene hijos o el que la tiene más complicada. Ha habido algunas propuestas desde el Congreso, verdaderamente, pero eso sí tiene que ser una política pública y eso es la obra pública. La vivienda privada es muy importante, incentivar el sector privado es clave, pero la vivienda social... Hay que urbanizar 5.800 barrios donde hayan 5 millones de personas. Eso no es rentable para el sector privado. Eso claramente tiene un rol del sector público. Ese tipo de cosas que se han cortado son complicadas. Hay algunas iniciativas del Congreso, pero en esencia eso sí es tarea del Ejecutivo. Y ahora sí, te quiero preguntar qué opinás sobre la brutal represión que hubo contra los jubilados que trabajaron toda su vida para tener un salario, un haber, y reclaman y la policía responde con palo. Sí. Primero lo que pasa con las jubilaciones es, las jubilaciones en la primera parte del año no se actualizaron de acuerdo a la inflación porque había una fórmula que no contemplaba el tema de la inflación. Todos los jubilados perdieron muy mal los primeros meses. De abril en adelante se tomó la inflación. Eso que perdieron mal, primero el gobierno dijo ya está, lo perdieron, hizo un decreto diciendo nada. Después un segundo decreto diciendo lo vamos a compensar con el 12,5. Nosotros en la Cámara de Diputados y en el Senado votamos una ley que es el 20,6, que es la inflación de enero. 8% de diferencia hay. El gobierno no debería tentarse en vetarlo, objetivamente, sería un problema serio. Va a tener dos tercios la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para insistir, pero si primara la racionalidad, el gobierno debería entender que es de pura justicia, que estamos llevando las jubilaciones a diciembre del año pasado, que estaba muy mal, nadie está generando un montón de dinero extra para el erario público y debería hacerlo paulatinamente y organizarlo. A mí me parece que el gobierno usa la represión con los jubilados o con cualquiera como método de disciplinamiento para que el resto vean. Los jubilados todos los miércoles están frente al Congreso. Yo entro todos los miércoles, están todos los miércoles frente al Congreso, pues no les alcanza. Esta vez la diferencia era que iban a hacer del Congreso una marcha. Aplazamos. Aplazamos. No hay manera de hablar en todo por la vereda directamente, no hay forma, son gente grande, necesita espacio. Y fueron acompañados por otras organizaciones políticas, claramente. Para mí lo que busca es disciplinar, es decir, no, no se puede movilizar, no hay que movilizar y al que moviliza lo reprimimos aunque sean jubilados. ¿Cuál es la lectura que hace alguien en el barrio? Si le ponen a los jubilados le ponen a cualquiera y eso te retrae. Yo la única explicación que encuentro es eso, que buscan disciplinar. Es un grupo que está todo el tiempo, todo el tiempo frente al Congreso, enojadísimo porque no les alcanza la plata, pero están desde siempre. Ir a buscar en un momento determinado, para mí busca disciplinar. El gobierno se equivoca con eso también. En este sentido, el PAMI también está restringiendo la cobertura a medicamentos y que genera también como consecuencia que millones de jubilados pierdan el beneficio del 100% en algunos medicamentos. ¿Qué analizás con esto? Lo que hace el PAMI es al que tiene arriba de una jubilación y media, básicamente hay algunos medicamentos que dejan de estar al 100%. Y cómo, digo, no solo es muy complicado eso, sino cómo lo justifica. Dice, hay gente que se abusa y compra más de un medicamento. Puede haber tres jubilados que hagan eso, estamos hablando de 8 millones de jubilados. En esencia, las personas más grandes necesitan tener medicamentos y consumen más medicamentos que las personas que no son grandes. Es como una obviedad eso, es decir, cómo hacer algo así. Yo lo veo en el marco del recorte. Para mí el gobierno no es cruel. Crueldad significa ver a otro y lastimarlo. Para mí el gobierno es indolente, te pasa por arriba. O sea, la crueldad es, yo te reconozco a vos y te quiero lastimar. Eso es la crueldad. Indolencia es, yo voy para allá y te paso por arriba. Ni me di cuenta que estabas. Pasé caminando por arriba. Hace eso el gobierno. Porque objetivamente, ¿cómo alguien no acompaña a esos electores pendientes? ¿Cómo en este contexto no mantenés el vaticón de los jubilados y de las que tienen PAMI? Y si encontraste tres jubilados que consumían más medicamentos, bueno, tomá ese caso, pero eso. Ocho millones de personas necesitan medicamentos. Me parece que el gobierno funciona como si hubiera dos tercios de la población que no existieran. Funciona y le habla a un tercio de la población y otro dos tercios lo deja fuera. Esos dos tercios quieren que al gobierno le vaya bien. Tienen esperanza. Pero no esperanza de decir este es el camino, sino lo que dicen es, ojalá que esto funcione. Con el esfuerzo que estamos haciendo, ojalá que... La sociedad es una sociedad sana argentina, que dice, ojalá que esto funcione porque yo quiero que mis hijos estén mejor. Ahora, el gobierno está viendo la foto, no la película. La foto es una sociedad con muy poco conflicto. Pero esa no es la película. Entonces debería ahora empezar a atender algunas cosas. Te llego al tema de educación. El gobierno también está proyectando, un proyecto valga la redundancia, de declarar a la educación como un servicio esencial. ¿Qué esconde esto de declarar a la educación como un servicio esencial? El concepto de servicio esencial es básicamente limitar el derecho a huelga. Es eso. O sea, yo estoy en la Comisión de Educación, se votó en la Cámara de Diputados, todavía no en el Senado. Eso. Limita el derecho a huelga. Se perdió una oportunidad para hacer un cambio grande. Yo creo que hay que hacer... Está claro que cuanto más horas estudias, mejor te va. Y está claro que hay provincias que han tenido huelgas de muchísimos meses y que es muy difícil para los alumnos. Sí, sí. Ahora, que la ley que saca el Congreso sea limitada del derecho a huelga es absurdo. Lo primero que hay que hacer es reformar la escuela secundaria. Nosotros necesitamos una escuela secundaria moderna, tecnológica, del siglo XXI. Que vos aprendas matemática y lengua, pero también robótica, informática, nuevas tecnologías. Que sea flexible. Que cada uno pueda elegir materia a través del sistema virtual. Que los dos últimos años uno estudie y trabaje. Estudies y hagas pasantía al sistema dual, las dos cosas a la vez. Todos esos son los cambios que hay que hacer en la escuela. No fue por ahí el gobierno, sino fue por limitar el derecho a la huelga. Es eso lo único que ha escalado hasta hoy. Por ahí y por bajar la edad de imputabilidad, ¿no? También. Todas medidas que son represivas, digamos. Absolutamente. No hay una medida que sea a favor de la gente, por lo menos en estos nueve meses de gobierno. No hay ninguna medida que vea la integralidad. Es decir, primero, los delitos en los... ¿Hay más jóvenes que cometen delitos? Sí. Como hay más gordos, flacos, altos, bajos, mujeres, hombres. Hay más gente que comete delitos. Dentro de eso los jóvenes. Pero es un porcentaje muy pequeño. Segundo, lo que hay que crear es un régimen penal juvenil. Que un chico que comete un delito tenga un abogado, un defensor especializado y vaya a un instituto. Un instituto, ¿cómo debería funcionar? Debería ser de 24 chicos, con un aula y con capacitación laboral. Hoy están sobrecargados los institutos, están todos los chicos vacinados. A ese esquema lo que quiere hacer el gobierno, se le ocurre como política, es meter más chicos en los institutos. Porque nadie cree que el gobierno va a aumentar los recursos cuando está recortando todo. Sí, tiene una mirada represiva y tiene una mirada de que cada uno se arregle como sea y que el Estado se corre. Yo creo que el Estado se metió en cosas que no tenía que meterse en Argentina y por eso ha cansado a la sociedad. Y por eso la sociedad votó otra cosa y por eso reclama libertad. Ahora esto de nada, nada del Estado es absurdo. ¿Cómo se reorganiza el peronismo? Y bueno, no sé si seguís suscribiendo al Frente Renovador, seguís siendo parte del Frente Renovador. De cara al próximo año, teniendo todas estas demandas que tiene la sociedad en este momento, el tema de los salarios, educación, salud, tomando todas estas cuestiones, ¿cómo ustedes lo pueden organizar? Primero hay que hacer una autocrítica. La sociedad decidió votar algo que no quedaba claro qué era. ¿Y para dónde iba? Con tal de no seguir como estamos y con tal de no votar el peronismo. Hay que hacer una autocrítica, hay un problema. Si la sociedad votó algo que verdaderamente nadie entendía qué era, por no seguir como estábamos, una autocrítica. Segundo, parece que hay que construir nuevas ideas, hay que construir nuevas ideas. El Estado no puede repartir lo que no tiene, hay que tener equilibrio. Cuando Milay habla de libertad, lo que estaba hablando es de gente que está agobiada, cansada, que siente que al Estado se le mete en todo. Hay que entender que tenemos que tener otras ideas. No puede ser el peronismo de los 40, de la industria pesada, porque ya no hay industria pesada para nuestro país, ni la sociedad de hace 10 o 12 años, porque la sociedad cambió. Yo creo que primero hay que construir nuevas ideas, escuchar. Y yo lo que trato de hacer humildemente es eso, dialogar, escuchar, intercambiar. Nadie tiene claro sobre qué paradigmas hay que construir, pero son nuevas ideas. Si construimos nuevas ideas, van a surgir nuevos liderazgos, pero primero nuevas ideas. Y esas nuevas ideas tienen que tener el esquema puesto en el equilibrio y animarse a transformar la escuela secundaria, a reformar el esquema de trabajo y el mercado de trabajo en la Argentina. Claramente hay que buscar otras condiciones laborales, otras condiciones de organización. Hay que transformar profundamente y no con títulos fáciles. Lo que no puede ser, el peronismo es conservador. El gobierno cambia, genera cambios, cambios, cambios. Algunos razonables, muchos alocados. No puede el peronismo decir no, no, no. Nosotros tenemos que proponer otros cambios mejores para adelante, pero no ser conservador y decir no, no, no todo el tiempo. ¿Qué impacto está teniendo el RIGI? Vos sos legislador. Todavía poco, pero va a tener mucho, porque es un régimen que te permite invertir sobre todo en litio, en vaca muerta, en minerales. Durante 30 años prácticamente no vas a pagar impuestos, vas a armar una cadena con las pymes muy pequeñas, vas a poder extraer y sacar, y si tenés un conflicto, vas a tribunales internacionales, cada vez que Argentina fue un tribunal internacional, les fue mal. O sea, objetivamente va a haber inversiones en el RIGI. Lo que yo creo que va a hacer es un RIGI para las pymes. O sea, eso para el inversor de afuera. Ahora, las pymes, el comerciante, el laburante, el zapatero, el verduler, todo eso tiene que tener un régimen de promoción. Entonces, hace falta una ley para las pymes que le baje impuestos, que le quite presión impositiva, que le permita tomar crédito a tasas bajas. La Argentina necesitaba un régimen de grandes inversiones. Y tendríamos que haberlo hecho, no lo hicimos, y lo hace el gobierno. Ese régimen de grandes inversiones lo hizo a lo bestia, al gobierno, porque dijo, llévense todo, y si tiene algún problema, vayamos a tribunales internacionales. Ahora, se podría haber hecho bien. Hagamos bien eso, hagamos bien también para las pymes y para el comercio o la industria local. Claro, hay una desigualdad que está evidente. Brutal, en realidad hay una desigualdad entre el que está produciendo ya y laburando, y el que viene de afuera, invierte y puede extraer. Tiene que haber un régimen de grandes inversiones, sí. La Argentina ha cometido muchos problemas, genera muchos problemas a lo largo de la historia. Es difícil que alguien venga a invertir si no tiene seguridad jurídica, sí. Ahora, lo que se hizo no tiene ningún sentido, es totalmente alocado. Bien. Llevo ahora un poco a la interna que hay en la libertad avanza, que está bastante marcada entre Milet y Villarruel. Y también ahora estas salidas de Lourdes Arrieta, de Francisco Paltrón y en el Senado. ¿Qué opinás sobre todo esto, este enjambre que hay? Yo pienso que lo que le pasa a los diputados de la libertad avanza es que no tienen línea del Ejecutivo, no tienen claro qué va a hacerse, no qué leyes, qué va a fomentar. Y eso hace que sean libres pensadores y tensionen entre sí. A mí me parece que el gobierno debería ordenarse en el plano legislativo y si se articula con el PRO sería bueno, y ordenarse en el plano ejecutivo. Les falta gente que ejecute. Demasiadas áreas están sin ejecución o con ejecución cero o paralizado todo. Me parece a mí que en este esquema yo querría que tenga un esquema más articulado con el PRO en términos parlamentarios. Sería más razonable, entenderíamos todo, qué es lo que está promoviendo y qué es lo que está haciendo. Y me gustaría que alguna gente del PRO que tiene experiencia forme parte del gobierno. Yo voy a estar en contra del gobierno. No me va a gustar la orientación. Pero la idea es que salga algo, que ejecuten alguna cosa. Entonces les está faltando también a mí, me parece, gente con algún nivel de experiencia de gestión. Hasta ahora no lo ha tomado, ojalá lo incorpore. ¿Crees que hay incidencia, como vos decías, de Mauricio Macri en el bloque de la libertad avanza? ¿O que mi ley deja que haya incidencia? ¿De alguna manera? Yo primero creo que los diputados de la libertad avanza se enteran igual que yo y que mi tía, por los diarios, que es lo que se va a hacer, objetivamente. Y eso es un problema cuando alguien forma parte del oficialismo. Claro. Y segundo, me parece que el PRO venía acompañando en todo, hasta que votó distinto con el tema de la SIDE, de los 100.000 millones de pesos de la SIDE. Eso tiene que ver con que nosotros ya habíamos construido una mayoría. Si el PRO no votaba por el rechazo del DNU de la SIDE, igual se rechazaba. Y creo que vieron la oportunidad de hacerlo. Y también hay algo de racionalidad. El gobierno no amplió ninguna partida presupuestaria, ninguna. No vino al Congreso a decir, subimos para comedores comunitarios, o para medicamento oncológico, o para educación, o para electrodependientes. No, vino una sola partida. 100.000 millones de pesos para servicios de inteligencia de gastos reservados. O sea, hay que tener estómago para acompañar eso. Yo creo que entre que habíamos construido una mayoría y una parte del PRO, entendido, si esto ya es demasiado. Tengo entendido que una parte importante de eso ya está ejecutado. Seguramente, porque el decreto tiene vigencia desde que lo determina el presidente, y tiene que rechazar las dos cámaras y todavía no lo trató el Senado. O sea, seguramente ya está en gran parte ejecutado. Ustedes como bloque pueden pedir algún tipo de información. Se conformó la Comisión Bicameral de Inteligencia, que son datos secretos. Yo no estoy en esa comisión, son datos secretos. Y ahí se puede ver en qué se ha gastado. El problema es que sigue vigente desde el momento que lo lleva adelante el presidente. Bien. Gracias, Daniel, por el tiempo. Un gustazo. Gracias. 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 Gracias.